¿Qué es Venezuela en crisis? Pero el chavismo, por supuesto, la introdujo en ella. En 1998 yo explicaba que Venezuela iba a entrar en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista y tomábamos el concepto del fundamentalismo para entender el proceso del fundamentalismo islámico. Colocábamos que las revoluciones no son huérfanas y que en este tiempo del proceso de revolución islámica, el proceso neocomunista iba a hilar a la perfección con esa estructura. Y que todo eso, por supuesto, entra del concepto global. La revolución es una sola. Entonces, ¿por qué traer el tema hoy desde el punto de vista de la pelea? El punto de vista de la pelea es por el problema que se está calentando a una velocidad increíble en el Medio Oriente. Y entonces, ¿hasta dónde nos afecta? El chavismo, al introducir a Venezuela en una serie de asociaciones con la República Islámica de Irán, ha ido generando toda clase de conflictos y situaciones realmente peligrosas. Desde armamento, tropas, procesos diplomáticos, hasta hace muy poco, una acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cuatro agentes iraníes que supuestamente iban a secuestrar una periodista iraní en Nueva York y la iban a llevar a Irán pasando por Venezuela, vía Venezuela. El asunto era sacarla por mal desde Nueva York hasta Venezuela, en Venezuela contar con las facilidades propias de este tipo de asociaciones y de allí trasladarla a Irán. Hay que ponerlo eso en perspectiva como un pedacito de ese mapa grande al cual estamos entrando en el conflicto, al cual Irán está invitando al mundo. Por eso también hay que colocarlo de una manera muy, muy clara. Irán ha, desde cualquier cantidad de años, decidido destruir a Israel. El problema sigue siendo por allá, ¿no? Pero Irán ha decidido destruir a Israel. Y hoy Venezuela, que es cabeza de playa en esta guerra contra Occidente, encuentra esta asociación con Irán, con un Irán que, de acuerdo a informaciones israelíes, está a semanas de tener capacidad de armamento nuclear, de armamento nuclear. Entonces tenemos a un Irán que ya empieza de nuevo a calentar en todos los sentidos del proceso en el Medio Oriente, ataca con drones militares un carguero administrado por Israel, por compañías israelíes. Entonces pone a su guerrilla que está instalada en el Líbano, pone a Hezbollah a atacar con misiles a Israel desde el territorio libanés. Entonces se va calentando eso a niveles muy, muy importantes. Tenemos a Israel enviando una comisión a informar a los distintos embajadores de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el problema. De esa reunión no hay mucha información, pero tenemos que estar conscientes de cuando se tocan las puertas del Consejo de Seguridad, regularmente no son para llevar un chisme, ¿no? Están llevando una serie de pruebas y una serie de situaciones que van siendo más que preocupantes, las cuales en algún momento obligarían a Israel a actuar ante la amenaza real del avance iraní. Todo esto está dentro del marco de una Unión Europea que le exija a los Estados Unidos, y los Estados Unidos bajo la administración Biden está de acuerdo, en desmontar las sanciones contra Irán, como si la revolución islámica quisiera o tuviese algún tipo de inconveniente con eso. Ellos están decididos en su accionar. Eso es como el juego aquí cuando se le pretende ofrecer algo al proceso revolucionario chavista, que esta oposición no tiene absolutamente nada que hacer con esto, simplemente es darle tiempo. Es darle tiempo al proceso revolucionario chavista, igual la Unión Europea y hoy la administración Biden le han ido dando tiempo y cartas al proceso islámico iraní, para que avance, se asienta y se sienta cómodo en ese avanzar militar. Entonces es realmente preocupante esa situación y cómo nos afecta de manera directa, tomando encuestas hasta ese detalle que hablábamos del Departamento de Justicia señalando a estos agentes iraníes. Esta relación enfermiza en la cual Chávez comenzó con la República Islámica de Irán de una manera más frontal, comienza con Hatami, después tuvo una relación muy fuerte con Ahmadinejad, y durante el gobierno de Rouhani se fueron terminando de establecer una serie de acciones mercantiles que han traído la posibilidad de la supervivencia en el juego de las triangulaciones y cada uno de estos asuntos adicionales y el tráfico de oro. Todo eso ha ido generando una serie de nexos que van más allá de los mercantiles, vuelven a traer con fuerza los procesos políticos previos establecidos con Chávez. Entonces nosotros nos encontramos en una situación realmente delicada, en una pelea que siempre va a estar allí y que no es nuestra. El proceso político revolucionario chavista nos involucró en ella y que de estallar esa pelea nos va a salpicar. Esa increíble irresponsabilidad por parte de la estructura política no chavista, de no haberle dicho al país, enfrentar al país frente a la realidad, lo que significa el proceso islámico como socio, que significa habernos sacado del concierto de las naciones libres para entregarnos en los conciertos de las naciones parias del planeta, generarnos en este torbellino tan delicado que puede ser un conflicto entre esas dos naciones y se lo debemos al chavismo y se lo debemos increíblemente a la irresponsabilidad salvaje de la estructura política venezolana que ha vestido todo este proceso de democracia sin entender el tamaño del conflicto que significa toda esta realidad.